En el nombre bendito nuestro don Yahshua Mashiach, queremos oír tu preciosa voz, no voz de hombre. Toda la valla, Yahshua Mashiach, Omeem, Beomeem. Siéntense por favor hermanos, su servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz, Ganabe Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar la segunda parte de este tema de la esperanza, un tema de esperanza, de fe, basado en Éxodo 33, Shemó 33. Y vamos para allá otra vez, amados Sahim. Éxodo 33, me voy un poquito ligerito. Aquí lo que vale la pena recapitular es esto. Lo que vale recapitular es esto. De Éxodo 33, en el verso 17, vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un amén, amados. Aleluya. En Éxodo 33, verso 17, a ver, ajélelo, por favor, amén. Y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. A ver, todos son una sola voz, amén. Y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces ministraba yo y en la mañana dice, también, no sólo a ti te bendeciré Moshe, dijo Yahweh, es un decir, sino al pueblo. Ahora, para los que les guste anotar, no sólo quieres brajá para ti, es lo que dijo en pocas palabras nuestro abacador. No sólo quieres brajá para ti, no sólo quieres bendición para ti, sino para el pueblo. Cuando un roe o alguien piensa así, es cuando vienen las brajot hasta que sobreabundan. No sólo quieres bendición para ti, sino para el pueblo. Eso es hermosísimo, eso habla mucho, mucho, muy bien de un varón. Entonces, aquí hemos aprendido que Moshe era el más humilde de todos. Aleluya. No sólo quieres brajá para ti, sino para el pueblo. Tremendo. Eso es lo que quiere decir el también. Y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿Qué quería? Ese también es, no sólo quieres brajá para ti, sino para el pueblo. ¿Quedó claro entonces, amados? Aleluya. Pero la gente es egoísta, la mayoría de la gente en el mundo es egoísta. Y voy a hacer una aclaración muy importante. La mayoría de los que se dicen mesiánicos, o roanín, pasores mesiánicos, son egoístas. Solamente quieren bendición para ellos, pero no quieren bendición para el pueblo. Esa gente no sirve. Se pusieron ellos mismos, pero no los puso el Eterno. Ahora, leíamos que en Éxodo 33, 20, Averag, por favor. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. A ver todos, amén. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, retomando la lección de la mañana, decía yo, bueno, no hablaba cara a cara entonces. Será una contradicción. La explicación es que el Eterno apartaría su rostro. Y vamos otra vez al Salmo 13. Estoy recapitulando para que todo quede bien entendido. Salmo 13, verso 1. Salmo 13, verso 1. Aleluya. Salmo 13, verso 1. Cuando tengan Salmo 13, verso 1, me dicen un homen y se gozan. Homena. ¿Hasta cuándo, Yahweh, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A ver todos, amén. ¿Hasta cuándo, Yahweh, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces, sería que no, no es que no vería su rostro, sino que él apartaría su rostro. Vamos al Salmo 44, por favor, verso 23. Deilín 44, verso 23. Al 26, cuando lo tengan, me dicen un homen y nos gozamos todos. Salmo 44, verso 23. Y este tema es para hoy, para la actualidad, por todo lo que estamos, valga la redundancia, por todo lo que estamos viviendo. Salmo 44, verso 23, al 26. ¡Aj, beba, Kasha! Despierta. ¿Por qué duermes, Adón? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué me escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu compasión. Despierta. ¿Por qué duermes, Adón? Esto no es literal. No es literal porque Yahweh no duerme. Él es eterno. Él no tiene tiempo. Él no duerme. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Esto no es literal. Hay cosas literales en Atanaj. Pero hay cosas que no son literales. Despierta. ¿Por qué duermes, Adón? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, Subraya. Y redímenos la tercera copa. Aleluya. ¿De qué está hablando Yahweh con Moshe? De Mashiach, Yashua. Aleluya. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu rajem. A ver todos el 26. Fuerte. Amen, amados. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu compasión. Tercer copa. Mashiach. Te libraré de la esclavitud. Te sacaré de Egipto. Perdón. Te libraré de Faraón. Te redimiré. Tercer copa. Y vamos dentro de poco a celebrar Pesach. Y la cuarta copa es, te introducirá la tierra prometida. ¿Sí recuerdan las copas? Aleluya. Amen. Ahora, vamos otra vez a Éxodo, amados. Éxodo 33. Éxodo 33. ¿Qué le estaba mostrando aquí Yahweh a Moshe? A Yashua, a Mashiach. A Yashua, a Mashiach. Bendito es el Abacadós, el verso 20. Digo más. Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Él escondería su rostro. Él escondería su rostro. Entonces, ¿de qué está hablando aquí literalmente? Decíamos que Él no duerme. Y decíamos que, les compartía yo, en pocas palabras, para que se entienda mejor la idea. Es, ven. No es levántate. No es levántate, porque Él no se tiene que levantar. Si Él está sentado en su trono, aleluya. Y si Él se levanta, aleluya. Nosotros no tenemos por qué dar ninguna orden. No es literal. Sino solamente es, para que se entiendan los que les guste anotar. Ven y manda a Mashiach. Yashua. Eso es lo que está diciendo. Ven y manda a Mashiach. El levántate no es tanto levántate, sino ven y manda a Mashiach. Ven y redímenos ya. No es una orden, es una súplica. Aleluya. Hay mucha diferencia entre una orden y una súplica. ¿Quién le va a ordenar al Eterno? Nadie. Pero una súplica se la podemos hacer. Entonces, ven. Manda a Mashiach. No escondas tu rostro, Abba. Oshana. Sálvanos. Oshana. Sálvanos por todo lo que ha de venir. Y atravesaremos el camino confiados y no pasará nada. ¿Cómo lo va a hacer el Eterno? No lo sabemos. Pero si Él abrió el mar rojo por los escogidos, por su pueblo, por el que amaba, por la novia, por la esposa. ¿Cuánto más que ya se va a casar el Eterno? Aleluya. Es, no es tanto, es levántate. No, no, no. Es ven y manda a Yashua, a Mashiach. A ver, ¿es levántate? ¿Qué es? Redímenos ya. ¿Redímenos qué? Ya. Es decir, cómpranos ya. Ya nos compró. Pero es un decir. Es para entrar a la tierra prometida. Vamos rápido a Jeremia. Jeremías 3. Jeremías 3. Aleluya. Jeremías 3, verso 12. Y hago un paréntesis acá. Amados ajín, para todos los ajín que se acaban de conectar y para todos acá. De este martes. Shlishi. En 8. Es martes 12 de marzo. Es Rosh Hodesh, inicio de año hebreo. Entonces pongan atención. A ver, pongan atención. Yo dije que le quiero dar un regalo a Yashua, a Hamashiach, a Nosfer Abacadus, Yahuasca, a Yahuasca. Amén. Y que ustedes se van a unir a mí para ese regalo. Entonces lo vamos a dar entre todos. Amén. Igual para ti entonces a las 7 de la noche, hora central de México. Martes 12 de marzo. 7 de la noche, México. Pero no puedes traer tu Tanaj. Porque vamos a leer un Salmo. El Salmo 81. Pero ven, vaya, ven bien presentable. Es año nuevo. Vamos a estar bien perfumaditos todos como siempre. Aleluya. Pero ven relajado. Vamos a darle al Eterno un regalo. Tú y yo le vamos a dar un regalo. Aleluya. Entonces no vengas tanto dispuesto a anotar citas. No. No. Ven a que tu alma reciba del Oaxacodis. Aleluya. Por lo que va a pasar. Jeremías 3, verso 12. 3, verso 12. ¿Quién tiene en Jeremías 3, verso 12, amados? Aj, beba Kasha. Ven y clama a estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque compasivo soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Aleluya. Entonces no esconderé para siempre mi rostro. Te volveré a ver. Y él nos vio, y por eso estamos tú y yo acá. Él no apartó su rostro para siempre. Por eso les dejé de tarea escuchar Oseas 1 y 2. La mujer se va con otros amantes. Si tú escuchas otra vez, y es lógico, oseas 1 y 2, pero para que se le entienda bien, escucha los audios. Entonces la mujer se va con otros amantes, y aún así dice Yahweh, yo los amo. Tú y yo andábamos cada quien en sus caminos, en sus perversidades, en la idolatría, etcétera, X cosa. Cada quien con sus pecados. Ya nos perdonó el Eterno. Ya nos perdonó el Eterno. Entonces ya no más culpabilidad. ¿Te acuerdas de ese audio? Que no te tiene por qué estar zarandeando el diablo con el pasado y con el futuro. ¡Aleluya! La mujer se fue con otros amantes, pero él nos dice, yo los amo, yo los amo, yo los amo, y volvió a comprar. Ahora, esto sobrepasa todo entendimiento, como lo explico en los audios de Oseas 1 y 2. Jeremías, ahí mismo 3, 2. Ve y clama estas palabras hacia el norte. ¿Cuál norte? El reino de Israel. Ellos estaban en el norte. Recuerdas, luego los asirios los toman y los esparcen por el mundo. ¿Sí se acuerdan? Ve y clama estas palabras hacia el norte. No dijo hacia Jerusalén. No, hacia las 10 tribus que salieron dispersas. ¿Sí queda claro? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, ¡Vuélvete, oh rebelde Israel! Las 10 tribus de Israel. Dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque soy misericordioso o compasivo soy yo. Dice Yahweh, no guardaré el enojo para siempre, o no guardaré para siempre el enojo. Entonces, Él no escondió su rostro para siempre. Bendito es el Abacadosh. Si tú dejas o yo, dejamos ir esta oportunidad de que Él volteó su rostro y nos miró, nos dio su nombre verdadero, nos dio el Shabbat, nos dio las fiestas, comer kosher, todo nos lo devolvió. Pero, si alguien por locura, porque no puede ser otra cosa más que un demonio, comete pecado, es muy probable, es más, así pasa, el Eterno esconde su rostro de esa persona. Y es muy difícil que logre la salvación. ¿En qué me baso? Hebreos 10, verso 26. Y el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Eso es esconder el rostro. ¿Ya se le va entendiendo, amados? ¡Aleluya! Vamos a Miqueas, Miqueas. Vamos, por favor, allá, Miqueas. No busquemos ni tú ni yo que Él esconda su rostro otra vez, porque ya no hallaríamos su rostro. Miqueas 7, 18. Miqueas 7, 18. Por eso, ahorita hemos estado teniendo muchas visitas de varios estados de la República y llamadas del extranjero. Y me dicen, Rue, yo como que siento esto, siento guardar el Shabbat, siento esto, pero esto, pero el otro, pero esto, pero siento guardar el Shabbat, ya no quiero comer cerdo, etc., etc., pero esto, pero el otro. Y yo, ¿saben qué les digo? Mira, ahorita el Eterno volteó su rostro hacia ti, no escondió, ¿quién atiende? No escondió su rostro de ti. Si tú empiezas con otro, pero más, es probable que el Eterno se voltee y jamás te vuelva a ver la cara. Es el tiempo de que agarres tu herencia. ¿Quién escuchó? Es el tiempo, porque si no, se va. Y el novio tocó. La novia se tardó en contestar y el novio se fue. Cantares. ¿Se acuerdan de esa administración? Tiene como seis años. Lo voy a volver a dar. Se tardó la novia en responder y cuando salió, el novio se fue. Tremendo. ¿Quiénes son las diez vírgenes? La casa de Israel. ¿Quiénes son las diez vírgenes? ¿Quiénes son las diez vírgenes? Mateo 25, Matiyahu 25. Es la casa de Israel. Y de la casa de Israel, un remanente. Solamente cinco tuvieron el aceite preparado. ¿Tienes el aceite preparado? ¿No contestas? ¿Tienes el aceite preparado? ¿Cuántos tienen el aceite preparado? ¿Cuántos tienen el aceite preparado? ¿Cuántos tienen el aceite preparado para la boda? Exáltale, porque él vive, amado. No dejes ese aceite. No dejes que se revaya la oportunidad. Tocó el novio y se fue. Y escondió su rostro. ¡Aleluya! 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 Todo está decodificado, bien planeado por el Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Así es que no dejes que se escape el rostro de Yahshua HaMashiach. Miqueas 7, verso 18. ¡Aleluya! Mira, este pasujo es para saborearlo y danzar 10 horas seguidas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero con las ganas que tienes ahorita... Que el ojín como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Solamente un remanente estará salvo. Y del remanente, peca y lo perdona. El remanente comete torpezas y lo perdona. Él es bueno. Él es bueno. Él no actúa como tú, como yo. Él no. Él es perfecto. A ver todos el 18. ¡Omén! El ojín como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en compasión. ¿Qué es lo que pasaba con Moshe? ¿Qué es lo que pasaba con Abraham? ¿Qué es lo que pasaba con Isaac, con Jacob? Todos tenían éxtasis, visiones, revelaciones. ¿Qué es lo que pasó con Kefas cuando sube a la azotea porque tenía apetito y baja ese mantel? ¿Qué es lo que tuvo? Un éxtasis. Eso es lo que tú y yo tenemos que experimentar. Y por eso nos llaman locos. No importa. Bendito es el abacadosh. ¡Aleluya! Ahora vamos otra vez a Éxodo 33. Vamos para allá. Maer, maer, maer. Rápido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Verso 20. Y digo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No se estaba refiriendo a eso. Entonces, aquí viene algo muy importante. El 21. ¡Aj! ¡Amen! Y dijo a un Yahweh. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. A ver. Todos el 21. ¡Amen! Y dijo a un Yahweh. He aquí un lugar junto a mí y estarás sobre la peña. ¡Amen! Dijo más. El 20. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Yahweh. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. La peña es Yahshua HaMashiach. Y tú dirás. Pero ¿cómo Moshe arriba de Mashiach? No, 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 no. Dijo Yahshua. El que edifica su casa sobre la roca, ese no cae. El que la edifica gana arena, viene en cualquier viento y se va. Así lo dijo. Lo parafraseé. Entonces. Y dijo a un Yahweh. He aquí un lugar junto a mí. La esposa. La esposa. Ponle ahí. Todo está decodificado. ¡Qué tremendo! Esto es un éxtasis que tuvo Moshe. Pero es real. Está hablando el Eterno. ¡Aleluya! Entonces. En pocas palabras le está diciendo Yahweh. Todo mi bien estará contigo. Todo mi bien estará contigo. ¡Tof! ¿Recuerdas? ¡Tof! Bueno. Muy bueno. ¡Tof! Todo mi bien estará contigo. Todo mi bien. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Yahweh. Aquí un lugar junto a mí. La esposa. La esposa. Anota ahí la esposa. Y tú estarás sobre la peña. Ahora. Vamos por favor al Salmo. Vamos por favor al Salmo 30. Verso 5. Salmo 30. Bendito es el Abacadosh. Salmo 30. Verso 5. Así que déjate de lloriqueos. Ya te arrepentiste. El Eterno ya te perdonó. Y no te amargues. Porque si no dejas de alcanzar la gracia de Elohim. Y muchos son contaminados. ¿Está eso en la Tanaj? Salmo 30. Verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. A ver todos a una sola voz. Omen. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y a la mañana vendrá la alegría. Y a la mañana vendrá la alegría. Perdón por si les molesté los oídos. Acostúmbrate a cantar los salmos. Yo no sé cantar. Pero los canto. Omen. Ahora, ¿alguien es valiente para cantar el 5? Menos el Aguizahías. Él no cuenta. ¿Alguien es valiente para cantar el 5? No. Ahí lo dejamos entonces. Canta los salmos, canta los salmos Disfruta la Tanaj La vida es bella No me estoy refiriendo en si a la película La vida es bella Aleluya Bendito es el abacados Vamos por favor a Zacarías 10 Entonces imagínate Siempre viene gozo, sin ja Alegrías Vamos a Zacarías por favor Te pago el médico Si te moleste los oídos Pero después de Shabbat Zacarías 10 Verso 6 Aleluya ¿Quién tiene Zacarías 10, verso 6? Homénag Porque yo fortaleceré la casa de Judá Y guardaré la casa de Yosef Y los haré volver Porque de ellos tendré piedad Y serán como si no los hubiera desechado Porque yo soy Yahweh, su Elohim Y los oiré Que tremendo Si no te conmueve esto Estás bien perdido A mí me conmueve mucho Y he llorado por ello Porque yo fortaleceré la casa de Judá Baruj Hashem, Yahweh, Sebaot Y guardaré la casa de Yosef Aquí están las dos casas Judá e Israel Judá e Israel Aquí están las dos casas de la Tanaj Y aquí están las dos casas Judá e Israel Y se está uniendo más casas de Judá Y más casas de Israel Porque yo fortaleceré la casa de Judá Y guardaré la casa de Israel De Yosef Y los haré volver Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Pero desgraciadamente hay gente Que es muy necia Y dice Pero, pero, pero Le tienen más miedo A su pastorcito del diablo A ver que opina el pastorcito Si los deja ir o no De la congregación Donde están dando sus diezmos Le tienen más miedo Al papá A la mamá A la tía A los abuelos A los hermanos A los hermanos en sangre Me refiero O a sus hermanitos cristianos Le tienen más miedo Al hijo A la hija No hombre Ya viene el eterno Que estás esperando Aleluya Porque yo fortaleceré La casa de Judá Y guardaré la casa de Israel Y los haré ¿Qué? No se oye Los haré ¿Qué? Porque de ellos tendré compasión Él tuvo compasión Por eso estamos acá Y serán como si no los hubiera desechado Aleluya Como si no te hubiera desechado Como si no me hubiera desechado Porque yo soy Yahweh su Elohim Y los oiré A ver todos el seis Amén Entonces ya en santidad Restaurado Clama Y él los oye Porque él es bueno Por su raen Por su compasión Vamos otra vez a Éxodo 33 Verso 21 Aleluya Rápido para allá Ya lo tienen Eso 33 Verso 21 Y dijo a un Yahweh Aquí un lugar junto a mí La esposa va a estar junto a él Y tú estarás sobre la peña Ahora Atentos 22 Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Todos el 22 Fuerte Amén Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado No te apartaré para siempre Dijo Yahweh No te apartaré para siempre Esconderé mi rostro por un momento Pero después me volveré a ti Y te traeré Te vestiré Y te traeré Cantidad de citas de promesas Promesas Pero el Eterno quiere obediencia Primero Para que esas promesas se cumplan Amén Y llegó el hijo pródigo Y lo vistió Lo abrazó Ni siquiera permitió O no dejó más bien Que el hijo avanzara más Ahorita voy a administrar Sobre eso Entonces Si tú escuchas O sea Uno y dos Ahí estamos todos Pintaditos Pintaditos Cada quien andaba Con sus respectivos dioses Pero el Eterno tuvo Borrajen de casa de Judá Y de casa de Israel Y ahorita viene la restauración En pleno Y cuando se ponga la tribulación En pleno Vendrá más restauración Aleluya La gente empezará a creer Casa de Judá Creerá Que Yahshua es el Mashiach Verán que fueron engañados Por un falso Mesías Ahora El amor de Yahweh Sobrepasa todo entendimiento Todo Todo entendimiento Eso lo explico En los audios de Oseas Uno y dos La peña a la que se refiere aquí Es Mashiach Yashua Por favor anótelo Que le estaba diciendo Yahweh a Moshe Estoy pensando en su redención Como se lo dijo Adán Estoy pensando en su redención Desde ya estaba pensando En mandarles a Mashiach Enviarnos a Mashiach Yashua El encarnado En Lucas 15 No vamos para allá El Abba Kadosh El Padre No se había olvidado De su Hijo No se había olvidado De su Hijo Y el Hijo Si se llegó a olvidar De su Padre Pero el Eterno Tenía un plan Él siempre tiene planes Él es perfecto Ahora vamos a Éxodo Ahora vamos a Éxodo 33 Que lo subrayarás Que lo subrayarás Y ayer no ministré Sobre este tema de Éxodo Pero si sobre Pesaj Y dijo a un Yahweh Aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré en una hendidura De la peña No creas que es invento Todo está decodificado bien Y no tiene nada que ver Con los channels No sé si me entendieron Si Es decir que Éxodo decodificado Y que puras mentiras Tratando de desmentir la Biblia Pues para que se entienda La Tanaj Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré en una hendidura De la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Bendito es el abacados Ahora Dice Yahshua HaMashiach Cudriña las escrituras La gente lee Pero no ve No entiende Por eso David Amelech El rey David dijo Abre mis ojos Y miraré Las maravillas de tu Torah Abre mis ojos Y miraré Las maravillas de tu Torah Porque la gente lee Pero no entiende Ahora Lo que aquí se traduce Como gloria O esplendor Es La grandeza Anótalo La majestuosidad De Yahweh Y Vamos rápido La grandeza Significa la grandeza El esplendor Aleluya La peña Tiene una hendidura Si Es la herida De Yahshua HaMashiach ¿Recuerdas Cuando hizo el pacto Con Abraham? Todo tiene que ver Con Israel No con la iglesia cristiana Por favor De domingo No tiene nada que ver Israel Así es Irreemplazable No hay dispensaciones Eso ya lo vimos Muchas veces Salmo 78 Vamos para allá Ahora Salmo 78 Con ánimo Con fuerza Salmo 78 Bendito es el Abacadosh ¿Quién tiene salmo 78? Salmo 78 El 20 Amén He aquí Ha herido la peña Ponle Yashua Yashua está en todo Porque él es el rey Desde el principio Hasta el fin Y la quejila Y el espíritu Dicen Ven Aleluya ¿Podrá dar También pan? Sí El pan del cielo Lehen Igual Yashua Hamashia Yo soy el pan del cielo Yo soy el pan vivo del cielo A ver Póngale ahí Amados ¿Podrá dar también pan? Sí Yashua Hamashia Está hablando de Yashua Hamashia Aleluya Muchos Yehudín Ortodoxos Muchos judíos Ortodoxos Van estudiando Los amos Y van diciendo Sí Él es Él es Yashua Es el Hamashia Porque van decodificando El Raja Codes nos va diciendo Amen Lehen Hamashia Ahora Moshe Estaría Dentro de la peña A ver Vamos a otra vez A Éxodo 33 Vamos para allá Rápido Con ánimo Con ánimo Con ánimo Éxodo 33 El que no se despierte Aún así Con el frío Un balde de agua Más fría Éxodo 23 33 Perdón 23 ¿Lo tienen? Miren Quiero leer desde el 20 Dijo más No podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá Ya lo expliqué Escondió su rostro No escondas tu rostro Para siempre ¿Ya se le entendió? Y dijo a un Yahweh Aquí un lugar junto a mí La esposa Él se casa con Israel Y tú estarás sobre la peña Yahshua Hamashia Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré en una hendidura De la peña Ya vimos que la hendidura Es Yahshua Hamashia En su costado Salmo 78 20 Yohanan Amén Vamos bien Y cuando pase mi gloria Yo O mi esplendor Yo te pondré en una hendidura De la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Bendito es el abacadosh Ahora ¿Qué está diciendo acá? Pongan atención aquí tantito Ahorita lo anotan Moshe Estaría Dentro de la peña Moshe Estaría Dentro de la peña Mira como dice Y cuando pase mi esplendor Yo te pondré Yo te pondré En una hendidura De la peña Ahora Anoten Moshe Estaría Dentro de la peña ¿Por qué Dentro de la peña? ¿Qué significado Tiene este en la Torah? Y no es Kábala No es Kábala Recuerda Aquí no ministramos Kábala Yahshua Es la Torah viviente Estamos de acuerdo No he venido Para abolir la Torah Sino para cumplir Aleluya Ni los profetas Tampoco los abolió Entonces Moshe Es menos que Yahshua Porque Yahshua Es el Todopoderoso Según Isaías 9 Es el Padre Eterno El Padre de la Eternidad Moshe Estaría Dentro de Yahshua Así que Moshe Depende de Yahshua Porque Yahshua Es Yahweh Yahweh Es Yahshua Amén Ahora Moshe Si está dentro De la peña Entonces Moshe Dio La Torah Al pueblo Pero el que realmente Se la dictó Fue Yahweh Yahshua Hamashiaj Y entonces Moshe tiene un papel Importante Aparte que es uno De los dos testigos Nosotros Cantaremos El cántico De Moshe Y del Cordero Y del Cordero Está en Apocalipsis Son dos cánticos Diferentes No es uno solo Pero Moshe Depende de Yahshua Él estaría Dentro de Dentro de Mashiach Yahshua Y nosotros Cantaremos Valga abundancia El cántico de Moshe Y el cántico Del Cordero Yahshua es la Torah Viviente Moshe dio la Torah Al pueblo Pero quien la dio Como tal El Baja Codis Yashua Mashiach Moshe Ahora Israel Anótenlo Israel Es el cuerpo De Mashiach Eso lo hemos entendido Ya y sobre todo Ahora que vamos a tomar Pesach En Primera de Corintios 11 Israel Es el cuerpo De Mashiach Aleluya 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 Entonces Yahweh Yahshua Que está haciendo Ahora nuestro Elohim Bendito Es un hombre Él está poniendo La Torah Anótalo Dentro de Nuestros corazones Dentro de Nuestros corazones Si aquel que tiene El corazón Circuncidado Es el que Circuncida El prepucio Y cumple bien Todos los mandamientos Si las mujercitas Tienen circuncidado El corazón Cumplen todos los mandamientos Las casadas Su cabeza cubierta Etcétera 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 Vamos por favor A Isaías Isaías Vamos para allá Maer Rápido 53 Aleluya Isaías 53 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen un homen Isaías 53 Versos 5 Y 6 La peña fue herida Y brotaron Que Aguas Dará también Pan Él es el pan Que descendió Del cielo Ve los Escucha los audios De Yohanan Quien tiene Isaías 53 Versos 5 Y 6 Omenaj Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra Shalom Fue sobre Él Y por su Laga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Yahweh Cargó En él El pecado De todos Nosotros Aleluya Mas Él Herido Fue por nuestras Rebeliones Repite Otra vez Ahora vamos Rápido Al salmo 78 Verso 20 Y entonces Salmo 78 Verso 20 Está hablando De Yashua Hamashia Mas Él Herido Fue por nuestras Rebeliones Quien tiene Salmo 78 20 Omen Todos Omen He aquí Ha herido La peña Y brotaron Aguas Y torrentes Inundaron La tierra ¿Podrá dar También Lejen Dispondrá Carne Para su Pueblo Amado Este es un Mensaje De esperanza ¿Podrá Darte Pan Lejen Para ti Y para tus Hijos En la Gran Tribulación Agua En la Gran Tribulación Voy Más allá Porque lo Dice La Taná Carne Él va A dar Todo Él va A dar Todo De una Manera Sobrenatural Cuando Empiece Ya Ya está Pero se va A aumentar Lo del chip Llegará un momento En que el dinero Ya no Podremos Usarlo Y entonces Vendrán Los milagros De Yahweh Nosotros Si ahorita Le dijéramos Al eterno Multiplica Por favor Esta agua Si podemos Si podemos Hacer Si podemos hacer Esa oración Creyendo Que Él nos Va Seguir Proveyendo Trabajo Y Dinero Pero no Llegará un momento Que el dinero Ya no Valga Y entonces Ahí Entonces Utilizará Sus Profetas Abacados En tu nombre Bendito Yashua 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 Multiplica Esta agua Y se multiplicará El agua Habrá milagros Si lo quieres creer Claro Si no Si no Aunque tengas Tus ahorros No te van a servir De nada Tendrás que depender Totalmente De Yahshua No nos va a ir Acorralando Él Él no acorrala A nadie Pero va El sistema A ir apretando Y nosotros Confiaremos En Yahshua Seguiremos Confiando En Yahshua Ese es el mensaje De esperanza Que tú confíes En Yahshua No en tus fuerzas No en tu trabajo No es lo que tengas ahorrado Porque el dinero No va a valer nada Amén Brotó agua Fue lanzazo En su costado Agua viva Le dijo a la samaritana Y si bebieres De esta agua No volverás A tener sed Vamos otra vez A Éxodo Y tú tienes Los audios De Yohanan Éxodo 33 Éxodo 33 23 Ya lo tienen Amados Omen Después apartaré Mi mano Y verás Mis espaldas Mas no se verá Mi rostro A ver todos Omen Ahora Vamos por favor A Isaías Vamos a ir Vamos a ir Voy explicando Vamos a Isaías 54 En Isaías 54 Por favor Cuando tengan Isaías 54 No 53 Si no Isaías 54 Amén El verso 4 Nada más Amén No temas Pues no serás Confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás más memoria No temas Hermano Es un tema De esperanza No temas No temas A Jot Pues no serás Confundido Confundida Y no te avergüences De tus pecados Pasados Lo estoy parafraseando Porque no serás Afrentada Recuerda Que todos vamos A comparecer Ante el tribunal De Yahshua Hamashiach Los salvos Los que no se arrepientan Hasta el juicio Del gran trono blanco Después del milenio No temas No temas Pero si sigues Pecándose Cuidado Pero como ese es Un tema Para los Kadoshin Y las Kadoshot Que ya hicieron Teshuvah Un arrepentimiento Que no temas No temas Subraya No temas No serás Confundida No te avergüences Porque no serás Afrontada O afrentada Sino que Te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Todos los pecados Anteriores Ya los perdonan Y de la afrenta De tu viudez No tendrás más memoria El cinco Nada más Porque tu marido Es tu hacedor Yahweh de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El Kadosh De Israel El ojim De toda la tierra Será llamado Aleluya Tu marido Tu marido Como se dice Marido en hebreo Ish Porque tu marido Es tu hacedor Por eso le dice A Moshe Y tú estarás Junto a mí Aleluya Él es parte De la novia Bendito Es Yahshua Hamashiach Porque tu marido Es tu hacedor Yahweh de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El Kadosh De Israel El ojim De toda la tierra Será llamado El 6 Porque como a mujer Abandonada Y triste De espíritu Te llamó Yahweh Y como a la esposa De la juventud Que es repudiada Dijo el El ojim Tuyo Repudiada Por eso recuerda Otra vez Escuchar los audios De Oseas 1 Oseas 1 Y 2 Porque como a mujer Abandonada Y triste De espíritu Te llamó Yahweh Si porque tu estabas Como abandonada Yo estaba como abandonado El escondió su rostro Estábamos tristes De espíritu Y nos llamó Yahweh Y como a la esposa De la juventud Que es repudiada Dijo el ojim Tuyo El 7 Es muy importante El 7 Todo es importante El 7 Porque un breve momento Te abandoné Pero te recogeré Con grandes compasiones Aleluya 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 Por un breve momento Te abandoné Escondió su rostro Pero te recogeré Con grandes compasiones El 8 Con un poco de ira Escondí mi rostro De ti Por un momento Pero con compasión Eterna Tendré compasión De ti Dijo Yahweh Tu Redentor A ver todos El 8 Amen Es a lo que se refiere Con no verás Mi rostro No verás Mi rostro O sea Él escondió Su rostro Por las múltiples Rebeliones De la casa De Judá Y de la casa De Israel Vamos por favor A números Vamos por favor A números Capítulo 12 Números 12 Números 12 Números 12 Números 12 Números 12 Versos 7 y 8 ¿Quién lo tiene? Omena No así a mi siervo No así a mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia De Yahweh ¿Por qué pues No tuviste este amor De hablar contra mi siervo Moshe? Entonces te dije Que no era una contradicción Él tenía comunión Moshe tenía comunión Con el Eterno Bendito es Yahshua No así a mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa Él escoge Con quien va a hablar Se acabó Él tiene rajem De que tiene rajem Y no es del que quiere Ni del que corre Sino del que el Eterno Tiene rajem Y se acabó Aleluya Aquellos que quieren Imitar dones Y eso acaban en fracaso No debe de ser eso No así a mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verán la apariencia De Yahweh Porque pues no tuviste Temor de hablar Contra mi siervo Moshe Eso lo vamos a ver Cuando hablemos Del libro de números Esto va más allá De lo que nos podemos imaginar Vamos a Jeremías Jeremíyahu Por favor Jeremías 18 Aleluya Aquí el Eterno Habla Cuando tengan Jeremías 18 Verso 15 Me dicen Uno main Pero a ver ¿Ya lo tienen a la vista? Ahora Véanme tantito Nada más aquí Mira Cuando uno entiende Quien es el Abacadosh Yahweh Yahshua Hamashiach Y como se expresa En la Tanaj Porque es inspiración Del Ruach Coris Con que tristeza Habla Yahweh A su pueblo Y el dice Me han Olvidado Me han Olvidado Para los que Entendemos Bien En el Espíritu Y también Con la inteligencia Pero bueno Sobre todo Eso del Espíritu El alma Que el dice Con una tristeza Tremenda Me han Me han olvidado 7 años Fíjate como dice El 15 Lo voy a leer Porque mi pueblo Porque mi pueblo Me ha olvidado Tremendo Que dolor Tendría En este momento No dice De otra manera Porque mi pueblo Me ha olvidado Incensando a lo que Es vanidad Y ha tropezado En sus caminos En las sendas Antiguas Para que camina Por sendas Y no por camino Transitado Para poner Su tierra En desolación Objeto De burla Perpetua Todo aquel Que pasare Por ella Se asombrará Y meneará La cabeza Como viento Solano Los esparciré Delante Del enemigo Les mostraré Las espaldas Subraya Verás Mi espalda Éxodo 33 Y no el rostro Él escondió El rostro En el día De su perdición Ahora ya van Entendiendo Todo Ya van Entendiendo Todo Porque mi pueblo Me ha olvidado Ah bueno ¿Quieres agua? ¿Quieres pan? ¿Quieres seguridad De la tribulación? No se te ocurra Olvidarte De Yahweh Porque Perdón Esconde su rostro Y no lo volveríamos A ver Jamás Escucha Bien Pueblo de Israel Casa de Judá Casa de Israel Escucha bien Lo que te estoy Ministrando Porque es la Torah Sigue vacilando En la época De Liyahu Ya lo ministré Porque está En la Tanaj Si Val Es Dios Lo estoy diciendo Tal cual Síganlo Y si Yahweh Es Elohim Seguirle Y el pueblo Cayó O sea No dijo nada Tremendo ¿No? Porque mi pueblo Me ha olvidado Incenciando a lo que es vanidad Y ha tropezado en sus caminos Tropezado La gente tropieza Y le va mal Mal en todo Son maldiciones Ya hable sobre eso En las sendas antiguas Para que camine por sendas Sino por camino transitado Para poner su tierra En desolación Objeto de burla perpetua No tratas de darle la espalda No el rostro Porque esa persona No merece ninguna atención Te ha escupido Te ha difamado Te ha blasfemado Ha hablado muy mal de ti Tú no tienes por qué darle el rostro Tú lo que haces Es darle la espalda Es lo que hace Yahweh No vayas a buscar eso Recuerda que es un tema De esperanza La esperanza es que Si ya vimos el rostro de Yahweh No lo perdamos por nada Esa es la esperanza Nuestra esperanza Está en Yahshua HaMashiach Para que nos guarde La tribulación Aleluya No en los ángeles Y te voy a explicar Por qué Aunque a él le ayuda A los ángeles Ahorita hay tanta confusión Conferencias de angelología Por todos lados Pero no son más que demonios Entonces nosotros No queremos ser confundidos Nosotros Atamos todos los diablos En el nombre de Yahshua HaMashiach Los echamos fuera Y le pedimos solamente a Yahshua Y si él decide mandar sus ángeles Omen Así es Pero no invocamos ángeles Como lo está haciendo ya La mayoría de la humanidad Si se le entendió muy bien A números 12 Perdón Si a números Omen Aleluya O perdón A Jeremillahu Si se le entendió Ahora Con qué tristeza Vuelvo a repetir A ver Dijo el eterno esto Porque mi pueblo Me ha olvidado Que tremendo Por eso Él no tuvo Por así decirlo Compasión de los perversos Se los tragó la tierra Al mismo infierno Vivos Es decir Bajaron al sol Vivos Vamos por favor A Éxodo Y entonces Aquí en Éxodo 33 Está la redención Está Mashiach Está que Moshe Estaría dentro De Yahshua El costado De Yahshua Abierto Está hablando De la redención Está hablando De que escondería Su rostro Para los rebeldes Y que en un momento Dado Que se acabara El castigo Y el castigo Para la casa De Israel Vuelvo a repetir Terminó en el año 2008 Ahora Fíjate muy bien Pasamos al 34 34 34 1 Lo tienen Éxodo 34 1 Lo tienen A ver ágel 1 Amén Y Yahweh dijo a Moshe Alízate dos tablas De piedra Como las primeras Y escribiré Sobre esas tablas Las palabras Que estaban En las tablas primeras Que quebraste Que es lo que sucedió Aquí Está intercalado Aquí En el versículo En el capítulo 32 Está lo del Bercerro de oro El pecado Ya lo vimos Ya está grabado Y filmado Amén En el 33 Entonces viene Todo lo que ya Expliqué hoy en la mañana Y ahora El eterno Le está hablando A Moshe Anteriormente Estaba Había dado Las tablas Moshe Quebró las tablas Entonces Quiero que Entiendamos Esto Por favor Yahshua Es la Torah Viviente Repite conmigo Yahshua Es la Torah Viviente Ahora ¿Estás de acuerdo? O lo repetiste Como periquito No Tú estás de acuerdo En eso Porque eres la Torah Viviente Bueno Dice el 34 Uno Y Yahweh dijo A Moshe Alízate dos tablas De piedra Como las primeras Y escribiré Sobre esas tablas Las palabras Que estaban En las tablas Primeras Que quebraste Yo he dicho Que si no hubiera Roto las tablas El pueblo De Israel Ya no tendría Remedio Si Moshe No hubiera Roto las tablas Ya no Aquí en pocas palabras Está adelantando El Eterno Si me van Escuchando Está adelantando El Eterno El pacto Renovado No quisieron Este El primer pacto Las tablas Primeras Yo los perdono Y les doy Otra oportunidad Y ahí están Otra vez las tablas Aquí están las tablas Sigue mintiendo Pero ya no mientes Quedamos que ya no Eso ya pasó Ya no vamos a hacer Una oración No eso ya pasó Estoy hablando Un mensaje de esperanza Amén Entonces está Adelantando El pacto Es decir Está dando Proféticamente El Eterno Un mensaje De que vendría Mashiach Aquí en Éxodo 33 Que dije Está hablando Del lanzazo De Yahshua Está hablando De todo eso Si Amén Y viene Mashiach Resucitado Que son las tablas Nuevas Las tablas Las tablas Quebradas Representan A Yahshua Mashiach Muriendo En el madero Las tablas Renovadas Y Yahshua Resucitado Él es la Torah Viviente Renovar El pacto Yahweh Está hablando En la Tanaj Los voy a traer Como si no Los hubiera Yo desechado Los voy a traer Como si no Los hubiera Yo desechado Si quieres Anotarlo así Para que se Le entienda Mejor Los voy A volver A traer Como si no Los hubiera Desechado Entonces pongan Mucha atención Porque es un mensaje De esperanza No es de exhortación Es de edificación Es de esperanza Es de consolación Pongan atención Sobre eso Ya hablé mucho Sobre la culpabilidad Y todo eso Todos los pecados Que cometimos Nos los perdonó Nos los perdonó Yahshua Mashiach Y nunca más Me acordaré Dice Yahweh Sebaot De sus pecados Y de sus iniquidades Está Está en la Torah Y también está en Hebreos 8.12 Nunca más Entonces Por favor Por favor Amados A ver No pienses Que él te ve Como el fornicario Que fuiste No pienses Que él te ve Como el lector De pornografía Que fuiste No pienses Que él te ve Como la adúltera O lo adúltero Que fuiste No pienses Que él te ve Como lo chueco Y tracalero Que fuiste Él no te ve así No te ve así Que tú te veas así Es otra cosa Tal vez sigas pecando Y por eso te sigues Sintiendo culpable Pero una persona Que ya no peca Y por eso di el tema Del miércoles antes Para que todo quedara Bien aclarado Es un mensaje De esperanza Entonces Él no te ve así Tú te ves así Vamos a suponer Que tú no pecas Y ya te mantienes En Kedusha En todos los aspectos ¿Por qué te sigue Viendo así? Si él Acabamos de leer Que nos volvería a traer Como si no nos hubiera desechado Aleluya Ese es un regalo tremendo Amado Ese es un regalo tremendo La salvación es gratis En obediencia Lógico Aleluya Tablas quebradas Mashiach sufriente Yashua Tablas renovadas Mashiach Yashua Ha resucitado ¿Quedó claro? Pacto renovado Quiere decir Otra oportunidad Y él dio la oportunidad Y muchos hasta la fecha Lo siguen Lo siguen desechando Ojos Y no ven Igual que las imágenes En el Salmo 115 Perdón Oídos Y no oyen Igual que el Salmo 115 Como las imágenes Eso lo dice Para que tengan ojos Y no vean Oídos Y no oigan Y se pierdan ¿Qué es lo primero Que se necesita Para la salvación? En cuanto nosotros Como libre albedrío Humillación Anótalo Es decir Que nada de orgullo Humillación Analicemos Lo del hijo pródigo En Lucas 15 Nos vamos para allá Ya eso ya te lo sabes De memoria Prácticamente El hijo pródigo Se acaba la herencia Padre Dame la parte de mi herencia Se la da el padre ¿Es así? ¿Es así? Se acaba la herencia ¿Se humilló de inmediato? No No se humilló de inmediato En Lucas 15 No da ninguna referencia Que se haya Acabándose la herencia Se haya humillado Por lo tanto Se vuelve altivo Y el eterno Tiene que tratar Con ese hijo Hasta que se humille Esa es la posición Del cristiano Es igual Esa es la posición Del cristianismo Si quieres vamos Por favor Por los nuevecitos A Lucas 15 Vamos rápido Para allá amados No se humilló Si se hubiera humillado Hubiera sido perdonado De inmediato Aunque fue perdonado Lucas 15 Aleluya Verso 11 Amén A ver nuestro amado Va a leer Yo lo voy a ir interrumpiendo Según sea necesario Lucas 15 Verso 11 En adelante Amén También dijo Un hombre tenía dos hijos Casa de juda Casa de israel Y el menor de ellos Dijo a su padre Dame la parte de los bienes Que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Esparcido Y ahí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente Perdidamente Andamos tú y yo Y cuando todo lo hubo Malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Escasez Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra ¿Por qué no se fue con el padre? ¿Te das cuenta? Aleluya No hubo una humillación total Sigue por favor El cual envió A su hacienda Para que apacentase cerdo Tremendo Es lo que andamos tú y yo ¿Sí o no? O aquí kosher Desde que naciste Mamila kosher Kuna kosher Aquí hay muchos que Desde pequeñitos Han hecho la cacherización Porque tienen muchos cachetes Cacherización Pero no tiene nada que ver A ver Y cuando lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Escasez Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Dieciséis Y deseaba llenar su viente De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba ¿Por qué no deseaba Llenarse de la sabiduría De su padre? ¿Te das cuenta? Si es el cristiano Sabe que está mal Y busca No, pues a lo mejor En esta congregación No me voy a esta otra Lo acaban de explotar No, pues me voy a esta Pero con los mesiánicos No ¿Por qué voy a guardar el Shabbat? No se humilla Entonces tiene que venir Un varazo Para que entienda Sigue por favor Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí Perezco de hambre Él pensó en el pan Él pensó en los jornaleros Él pensó en el sueldo Pero no en el amor del padre ¿Está? ¿Está clara la idea? ¿No? Dieciocho Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra ti Contra el cielo Y contra ti Entonces esta reflexión La hizo hasta después Primero pensó en irse aquí Irse allá Irse allá Si se va entendiendo Diecinueve Yo no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido en compasión Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Aleluya Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre dijo A sus siervos Sacad el mejor vestido Ese es el mejor vestido Vean todos acá Aleluya Aleluya Y para la mujer Sumid Pajad Ese es el mejor vestido Aleluya 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 Ese es el mejor vestido El que tú tienes ahora El que tú tienes ahora El que tú tienes ahora Ya Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Ahora Los anillos Entonces es pacto Y está hablando de la Brit Mila Del pacto de la circuncisión No lo estoy acomodando Él no podía recibir a su hijo Incircunciso Momento Porque está hablando Porque está hablando de la casa de Israel Entonces A ver amado Lee por favor El 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 22 Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Aleluya Y trae del becero gordo Y matalo Y comamos Y hagamos Fiesta Y luego dice Porque este mi hijo Muerto era Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Está en la Biblia Está en la Tanaj Y ha revivido Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Volvimos a vivir Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Así como tú te regocijas acá Así como ustedes se regocijan allá Mira hasta aquí oí los gritos de los hermanos Así como tú te regocijas acá Así como tú te regocijas diciendo Si es mi identidad Si es mi identidad Ya vi el rostro de Yahweh El Eterno volvió su rostro No lo pierdo por nada Por unas faldas Unas piernas malolientes Ya te lo he dicho Por una novela de Televisa Por esto Por el otro Por nada pierdo su Su precioso rostro Aleluya Cuida la salvación Cuida la salvación Que nadie robe tu corona Bendito es el Abacadosh Ahora Esta misma posición Es lo que tiene el pueblo cristiano Ellos saben que su nombre es Yahweh En estos días Si el Eterno lo permite Te voy a traer unos libros cristianos Donde dicen Jehová Y luego dicen entre paréntesis Su verdadero nombre es Yahweh ¿Por qué no lo dicen? Porque son católicos Todos los libros cristianos Son maquilados por los católicos Nunca van a decir la verdad El diablo es mentiroso Recuerda Juan 8.44 Dice Yahweh Y si se humillare mi pueblo Esto es lo primero que se necesita Es humillación Por eso dije que lo primero Todo lo que yo te voy a decir Tiene que dar una base en la Tanaj Lo primero que se necesita Es humillación ¿Qué es lo primero que se necesita? Decir no puedo más Abacados Tú eres el único grande Si mi pueblo se humillare Y fuera invocado mi nombre Mi nombre Su nombre Yahweh Yashua Entonces el perdonaría la iniquidad Vendría la lluvia a su tiempo Y todo estaría muy bien Cuando la gente se humilla Entonces empieza el camino De regreso a casa Y es lo que tú ya Ya tomamos Ya estamos sobre el camino El camino es Yahshua Yo soy el camino La verdad y la Y estamos caminando Por las sendas antiguas Y no nos desviamos Ni a diestra ni siniestra Si nos vamos en la bendita Torah E iremos a casa Aleluya A casa Yerushalayim Eres Israel Y después La nueva Yerushalayim A casa Aleluya Pero aquel que no tiene bien El temor de Yahweh Su identidad Entonces está pensando En cosas vanas Y por eso Problemas y problemas Porque no tiene su identidad No se ha humillado Lo primero que falta Es humillación La soberbia Anota esto No deja ver La soberbia O sea el orgullo No deja ver De eso ya tienes El tema de la soberbia El orgullo Hay varios temas En la página Para gloria Yashua Mashiach La soberbia No deja ver Por eso Yashua Mashiach Dice Escondiste Estas cosas De los sabios Y entendidos Y los has dado A los humildes Aleluya Y por qué Dije humillación O humildad Pero lo que necesita Es humillación Uno Primero Porque has escondido Estas cosas De los sabios Y entendidos Y los diste A los pobres A los humildes Y dice La Tanaj Que el habita En las alturas Y en el corazón De los humildes O sea el que habita En las alturas Y el creador de todo El habita también En el corazón De los humildes Aleluya Amén Y recordámoslo Recordamos Y está Lo titulé Como el Madhul HaShamay En el reino De los cielos La parábola Del sembrador El sembrador Salió a sembrar Y puso Semilla Así Y así Eso ya lo recuerdas Pero hubo semilla Que rápido Por las persecuciones No dio fruto Y se secó Y se acabó Pero hubo Otra semilla Que cayó en tierra buena Y esa dio fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento por uno Bendito es el abacados Vamos a Éxodo treinta y tres Aleluya ¿Por qué es un tema De esperanza? Si es un tema Que está en Shemot Hemos venido Éxodo Éxodo El primero Bereshit En el principio Maltraducido como Génesis Después Shemot Maltraducido como Éxodo Shemot Y llegamos al treinta y tres Bueno Es un mensaje de esperanza Y cierren su tanaja Ahora Y sus apuntes Por favor Pónganse cómodos Y que el Eterno Sea quien nos hable Yo le pedí al Eterno Siempre que él hable Bendito es su nombre Aleluya Está Y ya lo tienes filmado Y grabado Amado Éxodo treinta y dos El pecado más terrible Que ha oído Ha habido Perdón El becerro de oro Después de haber visto Todas las maravillas Que hizo el abacados Con su pueblo Israel El becerro de oro La idolatría Por eso puso la idolatría En los diez mitbots En los diez mandamientos No te harás imágenes Aleluya Está el Éxodo treinta y dos Está el pecado Más terrible Éxodo treinta y tres Está El motivo De la redención Es decir Mandar a Yahshua HaMashiach Y ya te di Toda la cita Sobre esconder su rostro Y demás Y en Éxodo treinta y cuatro Que si el Eterno Lo permite Lo veremos dentro de ocho días Porque este próximo miércoles Vamos a retomar El estudio Generalidades de la Torah Generalidades de la Torah Para los nuevecitos Pero Pero Si hubiera algo Porque están sucediendo Muchas cosas en el mundo Entonces Interrumperíamos el estudio Y daría yo Algún otro estudio Sobre lo que está sucediendo En la actualidad ¿De acuerdo? Éxodo treinta y dos El pecador El becerro de oro Éxodo treinta y tres El motivo de la salvación La redención Con Yahshua HaMashiach Las tablas quebradas Mashiach Yashua sufriente Tablas renovadas Adelantó el pacto ¿Te acuerdas? O sea ¿Entiendes esto, amado? Aleluya Y haré nuevo pacto Él lo adelantó Por el becerro de oro Por eso habla sobre La roca O la peña La hendidura El costado Que ya te expliqué Y en Éxodo treinta y cuatro Hazte otras tablas Y yo escribiré Pacto renovado Bendito es Yahshua HaMashiach Tú ya ves el rostro De Yahweh Tú ya tienes La salvación El mensaje de esperanza ¿Faltará pan? Si eres el pan vivo Que bajó del cielo De los Shamaín ¿Nos hará falta una Torta, una telera, un pan? No, no nos va a hacer falta eso Porque no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan ¿Está? No va a haber Va a haber escasez Etcétera Pero a los hijos de Israel A los obedientes No les tocará el mal En la tierra de Gosén No tocaron las plagas Lo único que pide el Eterno Es obediencia Total Por eso di el tema el miércoles Y el tema de hoy Perdón que sea tan repetitivo Porque es ahora de enseñanza Así Tipo maestro Pues tranquila Es Que tú no pierdas Por nada El rostro de Yahshua Porque en Cantares está Que el novio tocó La novia se tardó en abrir Abre la novia Y ya se había ido el novio Que no nos pase eso Y las diez vírgenes Es el mismo mensaje de Cantares La casa de Israel Que se duerme No tienen el aceite Y cinco se pierden Y cinco se salvan Imagina Somos un puñito Un remanente De la casa de Israel Tan solo será salvo Cierra tu Tanaj Amado Ahora si Para los que todavía faltan De cerrar su Tanaj Y vamos a hacer una reflexión Bendito es el Abacadus Nadie como el Poderoso de Israel Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadus Si quieres Cerrar tus ojos Abacadus En el nombre bendito De nuestro don Yahshua Hamashiach Te damos toda Abacadus Los mandamientos Sentí Los perversos Tu nos darás El pan A su tiempo El agua A su tiempo Y cuando el dinero Ya no cuente Para nada No valga Para nada Tu harás Tus milagros Aba Yo lo creo Y lo profetizo En el nombre grande De Yahshua Hamashiach Aba No sabemos Muchas cosas Porque si Nos dieras Todo el conocimiento Desmayaríamos Tal vez No de miedo Pero si Tu Shekinah Es Extremadamente Grande Infinitamente Grande Y limitada Y nosotros Solamente tenemos Un límite En nuestra Inteligencia En nuestra sabiduría En nuestro cuerpo No aguantaríamos Aba Pero te damos Toda la va Aba Por este tema Que está en Tu Torah Y que no es Mi palabra Sino tu palabra Bendito Yahweh Y queremos seguir Escudriñando Las escrituras Si Porque ahí Está la vida Eterna Nunca yo me hubiera Imaginado Y seguramente Ninguno de mis Amados Sahin aquí Presente Sea allá En tantos Países Para gloria De tu nombre A los cuales te pido Que tu les bendigas Y los guardes Nunca nos imaginamos Que en Éxodo 33 Estuviera La redención Estuviera Tu perdón Estuviera Que tu Heriste A Yahshua Por nuestros Pecados Y que Él se hizo Maldición Este tema Este tema Abba Quedó En tu Bendito plan Perfecto Porque tu eres Perfecto Porque es Antes de Pesach Toda Rabah Yahshua Hamashiach Porque tu eres Bueno Toda Rabah Yahshua Hamashiach Porque tu eres Bueno En este capítulo 33 Aprendemos Escondiste tu rostro Y no queremos Volver a perder Tu rostro Por nada Abba Toda Rabah Toda Rabah Por esta Grandeza De tu Torah Por la Grandeza De tu Torah Ahí Empieza A decir Con tus Propias Palabras Amado Empieza A decir Con tus Propias Palabras La Grandeza Que aprendiste De la Torah En todos Estos días Pero vamos A hablar Del tema De hoy En la mañana Y de hoy En la tarde Toda Rabah Bacadosh Toda Rabah Toda Rabah Yahshua Mashiach Queremos Seguir Escudriando Las escrituras Amados Ahora Abran Sus Ojitos Queremos Seguir Escudriando Las escrituras Porque hay Cosas Bien Claras En la Torah Lo que pasa Es que antes En pecado Y con ojos Romanos No entendíamos Nada Pero ahora Tenemos ojos Hebreos Vamos a ponernos De pie Y yo creo Que lo que Menos podemos Hacer Es cantar Al eterno Y dándole Gracias Dándole Muchas gracias Estás de acuerdo Es que es una Grandeza Yo no sé Como tú lo veas Pero cuando uno Estudia la Torah Así Llora uno De alegría Ya no de vergüenza Recuerda Ya no hay vergüenza Por los pecados Ya nos perdonamos Sino de alegría De la redención Las tablas Quebradas Yashua Bendito es su nombre Las tablas nuevas La resurrección El pacto renovado Ahora ustedes Barujata Barujata Atonai No aplaudas Esta grandeza Hay millones De personas Que la necesitan Conocer Tú ya lo tienes No lo dejes ir Que nadie robe Tu corona Aleluya Tú ya la tienes Millones Necesitan Conocer esto Antes de que sea Tarde Se tocará El shofar Todos levantaremos Allá Amados preciosos Y acá Nuestras manos Para que este mensaje De esperanza De que no Nos va a faltar Nada De que nos va a guardar Y que tenemos vida eterna En Yashua Hamashir Vengan millones De la casa de Judá Y de la casa de Israel A saber la verdad Abacate